Un rotundo éxito fue el ciclo de conferencias de Honduras Digital Challenge, iniciativa que tiene el objetivo de impulsar las oportunidades de empleo y fundación de empresas en la Nación de las Cinco Estrellas. Dicho programa se desarrolla gracias al apoyo de Banco Atlántida, USAP, TIGO, el Fondo Empresarial y el Banco Mundial. Nosotros como empresarios sabemos que es muy importante la creación de nuevos emprendimientos, nuevas ideas que jóvenes y tal vez no tan jóvenes sí tengan un espacio para crear ideas, para crear sus propias empresas. Como saben se usan mucho más los celulares, se usa mucho más la computadora y también la integración ahora de la varia dinámica. Antes uno tenía el celular, la cámara, tenía varias cosas, ahora tiene solo una cosa, tiene un celular y tiene todo. Y entonces el tema de cómo poder usar este equipo para poder integrar todas estas ideas y desarrollar las varias aplicaciones. Y el lindo de esto es que estas aplicaciones se pueden desarrollar en un mercado laboral local, pero venderlas globalmente. El mencionado ciclo de conferencias culminó con un alcance de más de 1500 personas en esta primera edición y la idea es que los emprendedores tengan acceso a la formación, capacitación y promoción en el área tecnológica. Con este proyecto se espera identificar soluciones innovadoras en economía virtual global para abarcar la alta tasa de desempleo en Honduras.